Nuevamente, a la vigente de Ecuador y Rumanía, Nogorrasa y Deniz de Flash. ¡Oyelo! ¡Con manos! ¡A la polonotráfico! ¡A bajar la mano, mi amigo! ¡A la polonotráfico! Esa mujer, cuando la amo, así no quiero entender. No me importa su pasado, nunca acepto como vos. ¡Hable lo hermoso de la palabra! Hablando hermoso de baño Quiero hacerse muy feliz Como un mundo no ha sido Pero ella no me quiere ¿Por qué ella sin otro amor? Sánchez a mí Me va a matar Solo me queda respirar Mientras tú sabes que no estás junto a mí Que te mueres por otro y yo me muero por ti Usted es la niña más linda que puede existir Solo me queda llorar, solo me queda sufrir Rito, rito, rito Pero te traigo la voz, rato ¿Por qué será en el amor? Tú eres caso de presión Es un ser que mienta hermoso Que nos ha dejado Dios Sánchez a mí Él va a matar No me queda de tu alma ¡Muy bien! ¡Muy bien!